Hola YouTube, este es Nubi Guzien y este es mi video respuesta a Dante Lestad 25 quien hizo unos videos criticando la Biblia. Así que sin más preámbulos, empecemos. Hablando de la historia de la Biblia, alrededor del año 325 de nuestra era, en esa época no estaba este calendario, se estableció unos años después cuando fue el año 1 y eso. Por orden del emperador romano Constantino I, el infame Constantino llamado el Grande, que fue un asesino conquistador y todo, y que se hizo bautizar en el hecho de su muerte, reunieron a todos los obispos cristianos de la época, tomaron el Antiguo Testamento y de todos los evangelios de los seguidores de Jesús, únicamente se quedaron los que hablaban de él como un supuesto ser divino, los que hablaban de sus supuestos milagros y todo eso, y todos los que hablaban de él como un humano, como una persona común y corriente fueron excluidos. Ahí fue cuando se estableció oficialmente el mito de que Jesús es el Hijo de Dios cuando él jamás dijo dicha cosa. Ok, esto es completamente falso. La votación realizada por Constantino y el concilio de Nicea en el año 325 d.C., más que establecer las creencias de la iglesia, afirmó y reconoció oficialmente aquello que ya había sido la perspectiva dominante de la iglesia cristiana. Los cuatro evangelios destacados en este concilio habían sido establecidos y reconocidos sólidamente en las comunidades cristianas durante más de un siglo antes de Nicea. Los escritos del apóstol Pablo datan entre los años 50 y 60 d.C., casi 300 años antes de Nicea. Nadie sabía quién era Constantino cuando Pablo escribió en Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Cristo, que él había prometido ante por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pero no sólo Pablo, el Evangelio de Juan, que probablemente fue escrito en los años 90 del primer siglo, también afirma la divinidad de Cristo. Juan capítulo 20, versículo 31, dice así, Por tanto, estas creencias ya eran generalizadas en el cristianismo, casi tres siglos antes del concilio de Nicea. Además, hay que recordar que Cristo fue crucificado por declarar que él era Hijo de Dios. Y millones de sus seguidores fueron torturados y asesinados por defender y declarar la certidumbre de tal deidad. La idea de que Jesús era Dios no resultó de una votación que tuvo lugar 300 años después del tiempo de Jesús, pues mucho antes de que Constantino naciera, los cuatro evangelios del Nuevo Testamento ya se consideraban antiguos y como la autoridad final de la iglesia cristiana. Sugerir que la creencia de la divinidad de Jesús vino tan tarde como lo hace usted en su video, sólo constituye el avance de la ficción mediocre y la mala historiografía. Hay otro dato curioso en el Antiguo Testamento que mucha gente no sabe. Supuestamente, cuando Dios hizo a Adán, antes de Eva hizo a una mujer llamada Lilith, igual de hecha de barro como Adán, pero tuvieron problemas porque Adán quería dominar y Lilith no se dejó. No dejaba que Adán la dominara, no dejaba que Adán siempre estuviera arriba durante el sexo. ¿Y qué pasó? Dios la expuso y fue cuando hizo a Eva de la costilla de Adán. Desde el principio nos está estableciendo que este dios es machista y que la mujer que es un poco independiente o que se revela, no es digna de Dios. Y para cerrar este videoblog sobre la misoginia en la Biblia, las tres religiones judíos, cristianos y musulmanes tienen un arraigado machista. No estoy diciendo que todas, afortunadamente la sociedad ha cambiado, pero básicamente para este dios la mujer únicamente sirve para tener hijos y es inferior al hombre. Incluso en la religión musulmana es prácticamente considerada una propiedad del hombre. Y lo peor de todo es que muchas mujeres lo aceptan como tal, se creen en ese cuento de que el hombre es más y que Dios así lo quiso, y le enseñan eso a las siguientes generaciones. Por favor, señor, esa forma es tiempo de cambiar esta forma de pensar tan retrógrada. Ok, el Islam y el cristianismo son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. No todas las religiones son iguales, así que generalizar es cometer un error bastante deshonesto de su parte. Y las únicas personas que yo escucho decir que las mujeres no valen nada dentro del cristianismo son personas que no pertenecen a nuestra religión, como usted. O personas que reflejan un odio hacia el cristianismo, pero no las creyentes. Sin embargo, las mujeres como Edith Hamilton, que fue una famosa escritora y educadora, dice todo lo contrario. Ella dice que la Biblia es el único libro en el mundo, hasta en otros días que considera que las mujeres son seres humanos, ni mejores, ni peores, que los hombres. De hecho, yo creo que esta es una de las razones por las cuales hay mucho más mujeres en nuestra religión que hombres. En esta segunda parte les voy a mostrar varias barbaridades que predican la Biblia. Yo sé que muchos me van a decir, es que esas eran las leyes de antes, es que la Biblia no se interpreta literalmente. Pues díganle eso a los musulmanes o a los cristianos fundamentalistas que creen que esa es la palabra de Dios y lo siguen al pie de la letra. Uno de los diez mandamientos dice, no matarás. Y la Biblia en muchos versículos le ordena a sus seguidores matar a otras ciudades, a otras personas, solamente porque piensan diferente, porque tienen otras creencias o por X tontería. Y en muchos versículos también el mismo Dios supuestamente mató a muchas personas demostrando una intolerancia tremenda. Ok, nadie niega que en el Antiguo Testamento se habla mucho de violencia. Y eso se debe a que en los tiempos bíblicos, y como registra también la historia, ocurrían muchas guerras entre diferentes naciones. Y las leyes en esa época eran bastante fuertes. Comparadas con las de Israel. Ahora, ¿por qué Israel participaba tanto en estas guerras? ¿Y por qué tenía estas leyes tan estrictas? O sea, ¿no se supone que como pueblo de Dios sean gente pacíficas? Bueno, yo personalmente puedo darle dos razones. Y una de ellas es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siempre ha sido la nación más odiada y más perseguida en el mundo. Y eso lo registra también la historia, no solamente la Biblia. O sea, Adolfo Hitler no ha sido la única persona en el mundo que ha querido aniquilar y hacer desaparecer toda la raza judía sobre la faz de la tierra. Muchos otros también han intentado hacer lo mismo, pero han fracasado. Porque tanto Israel y sus aliados han utilizado la fuerza. Han tenido que hacer uso de la violencia, no solo para proteger sus vidas y la de los suyos, sino también para defender los derechos y las libertades que tiene todo ser humano. Pero usted dirá que esas acciones de parte del Señor y de su pueblo, pues contradicen el sexto mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20, que dicen, no matarás, pero sin embargo no es así. Porque ese mandamiento se está refiriendo al asesinato, y no toda matanza es homicidio. Si usted, por ejemplo, mata a alguien en defensa propia, eso no es considerado como un acto de homicidio, ni por la ley de Dios, ni por la ley del hombre. De hecho, si interpretamos ese mandamiento como usted hace en su video, diciendo que prohíbe matar en todos los casos, entonces los países no se podrían defender en la guerra contra sus agresores. Entonces estaría mal para un estado o una ciudad tener fuerzas policíacas. Ninguno tendría el derecho de defenderse a sí mismo contra la violencia de alguien que atenta contra su vida. Así que está mal el uso de interpretación que usted le da a ese mandamiento de no matarás, porque no se refiere a toda matanza. Por tanto, su interpretación a ese mandamiento y a otros pasajes de la Biblia es bastante absurdo, y es hacer mal uso de las reglas de la hermenótica. O sea, Dios es amor, pero también es retribución. Su amor demanda justicia, y es por eso que existe un cielo y un infierno. Ok, la segunda razón es esta. Si Dios es Dios, creador, soberano, y dueño de este mundo, ¿acaso no le da a eso el derecho de hacer con su creación lo que Él quiera? Si Dios es el autor de la vida, ¿acaso eso no le da el derecho también de quitarla en cualquier momento que Él quiera? Así que en conclusión, todos los versos mal interpretados que usted menciona en sus videos parecen ser sacados más bien de una página de internet que leyendo la Biblia como tal. Sobre todo cuando hay muchísimos pasajes dentro de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que demuestran que nuestro Dios es un Dios compasivo, justo, bueno, misericordioso, y sobre todo paciente. Tan paciente que si usted todavía está con vida, es porque Dios te lo permite y porque quiere tu salvación. Como dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, que ahí te incluyes tú y yo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Dios te bendiga.